No está grabando. Ah, vale, a ver si graba. Hola a todos, bienvenidos un martes más a las invocaciones de Fire Emblem. Estoy aquí en directo, en... El que no debe ser nombrado, pero que es de color morado. El que quiera entender que lo entienda. Y nos toca hacer las invocaciones. Esta semana vamos mal, porque solo hay 50 años de orbes, me da paz de tirar. Y esta semana, si no me equivoco, conseguimos 80 y tantos orbes como mucho. Sí, yo me aclaro, Cristian. Entonces, para acabar el banner en el que estamos, me da. Pero para volver al anterior, no. Y ya me dijeron tanto Torchic como Emmanuel, que no merecía la pena sacar Lumera. Así que... Pero bueno, cuando tampoco sabemos qué viene, yo voy a seguir con lo que estaba. No tenemos ningún personaje ese banner. Así que ni tan mal. Vamos a darle aquí a invocar. Espacio tengo, porque hemos comprobado. Tenía, creo que eran 700... 876 espacios de 880. Tengo para 4. Yo pensaba que tenía más, pero no puedo gastar ningún orbe. Así que... En lo que hay. Full fe ahí, como dice Torchic. Sí, sí. Tiene que entrar Adri. Adri es el primero que ha venido aquí, eh. Un respeto al Adri. Vale, vamos a darle aquí. Aquí, full rojo, si hay. Ahí está. Y a ver si nos sale la unidad que Torchic y yo estamos esperando para que nos salga. Va a salir 5 estrellas, pero como siempre os digo, nos hacemos los sorprendidos. A ver si adivino quién es. Este es el niño este, el mago el que tiene aquí. León, no sé el nombre. Ewan, ya está. Este lo tengo. Ya me dice Torchic. Buah, este es buenísimo. Tiene la habilidad que esperábamos, pero va a ser que no. Oye, como que no tiene el arma prendida. Si es un 5, me parece fatal. Creo que no, que no tiene la habilidad que esperábamos. Y V es más defensa, menos vida. Lo mejor para un mago, eh. Como dice Torchic, ahí es una caca. Siguiente. A ver, nos vamos aquí. Uf. Yo por mí tiro al dúo, pero opiniones en el chat. Es que es un 5 estrellas que salió con arma plus. Ah, amigo. Porque, a ver, yo por mí tiraba al dúo. Lo he dicho antes, pero... Podríamos tirar a esta, que creo que es como la más fuerte del banner. O incluso Ana. Y cuando lo refinaron, le dieron un arma personal. Ah, amigo. Es que a mí no me suena que tenga... Ah, voy a ver, eh. Unidades grises. Que sean... Manaquetes. No, mira. El dúo no lo tengo. Ya, para empezar. ¿Quiénes son los otros? El pepo, pote. Era rojo. Ya, ya. Esta no me suena de tenerla. Y Ana y esta, yo creo que tampoco. Vamos a buscarlas. Era arco verde. No. Ana no la tengo. Y la otra era... Lanza azul. Pero ponte tú a buscar aquí entre lanzas. Una que vaya bestia de novia. Venga, va. Quien la encuentre antes, gana. Ahora vendrán los de YouTube, como siempre. Diciendo, mira, el pepo cuando no encuentra algo... Algo en... En la box de personajes. ¿Tú sabes lo que es buscar aquí entre 877 personajes? Ponte tú a buscar aquí. No, no la tengo. Vale, ya por salir de dudas... No sé qué arma tenía la otra. Pensé que era el mago de recién. Ah, no, no, no. Cuando salga el parquinceno nos vamos a juntar unos buenos vicios para viciar. Si me regaláis una play, yo encantado. ¿Qué arma tiene? Espada. No, es que no me suena. La de rojo es que no me suena para nada. Vale, pues lo dicho. No tengo a nadie de ese banner. O sea, seguir buscando es tontería. En PC nada con... Pues si no tengo espacio en el PC. A ver, opinión. Yo por mí voy al dúo, eh. Aunque si me decís que vaya al rojo, al rojo, eh. Ah, no hay ninguno de esos. Verás. Ahí, ahí para el dúo. Venga, vamos a tirarla al dúo. Ah, yo soy malísimo jugando a PC. ¿Qué qué es? Ah, ha salido humo. Pues hay algo bueno, eh. Guau. Tremendo dúo. Tremendo dúo. La rojo es de cuatro estrellas. Igual, así que... Venga, pues nada. No se ha salido serra, así que no. Eso era su casa. Siguiente. ¿Por qué sacan ahora a todos los de San Valentín? ¿Alguien me lo explica? No te tengo, no te tengo. Creo que no. Y sí te tengo. ¿Qué era? Toma azul, ¿no? Sí, toma azul y hacha. Los rojos es que no los voy a ver. Toma azul... Vale, a ver. Antes de ir diciendo, no me suena y tengo a Úrsula Follens. Vale, la azul no la tengo. Y el hacha, el dúo... Diría que aquí están, ¿no? Vale, pues... La opción es clara. Sí, Nintendo pasa que esas cosas a tiempo... Tela. Vale, pues... Azul. O rojo yo sé que no tenía, pero bueno, da igual. Ya he hecho que azul, pues azul. A ver, sale humo... Nah, un Doraen. Atrás. Siguientes. Vale. Lo que sí sí es que la unidad verde la tengo, así que voy a tirar a rojo. Ya, ni miro. Tiramos a rojo y ya está. Y si sale al el que tengo, pues... Lo he sacado. Y si sale el otro que no lo tengo, pues bien. Lo bueno es que me sale humo todo el rato. Eso es bueno, ¿eh? ¡Oh! Mi amigo. Estoy meses sin verlo. En una tanda de invocaciones. Y creo que ya tengo el espacio lleno. Hay que mandar gente a casa. No. Tenemos para uno más. ¡Uf! Aquí, a ver. Espérate. ¡Uf! 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 Te tengo. Te tengo. Te tengo. Ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. Bueno, yo qué sé. El color que más haya, pues me falta uno de cada color, así que... Gris. Pues gris. Ya está. Así es como uno se prepara todas las semanas para hacer las tiradas. Y cuando necesitas de verdad que te salga un personaje banner, no te sale. Bueno, ya está. Toda esta gente para su casa, que no queremos a nadie. Por llegada vamos a ordenar. No, por nivel. Fuera, 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 fuera. Seguimos. Creo que ya hay pocos banners para sacar de aquí. Me da igual los tres. Pero si puedo tirar a verde, tiro a verde. Que rayad no me suena que la tengo. O a lo mejor la saqué. Y era tarde ya. Bueno, ya ha tirado. Ya me da igual. Esta semana no hay mucha suerte. Pero mejor así nos la guardamos para el banner que hace falta. O sea, de aquí, de los tres... El que más color haya de cualquiera de estos. Rojo. Pues rojo. Hay humo. Hay esperanza. ¡Un Marth! Mira, mi primer personaje de todo el juego. Y además me salió en cinco estrellas. Y no lo tengo ni a Marth 10. Ni con build. Soy un desastre. De aquí lo he dicho antes. Estaría entre estas dos por utilidad. Pero bueno. A saber. Está clara la cosa, ¿eh? Entre estos dos colores. Ah, el verde. Me da igual. Hay menos. El primo de Rojo. Sí, sí. Además que me emocioné cuando salió. Porque antes te salían con cinemáticas cuando salió este juego. Ahora ya no. Cuando salió y te ponía... No. 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 No, por favor. No salgas tú. No. ¿Por qué? No. No, no, no. Me niego. No. Se han acabado las invocaciones, ¿eh? No hay más. No, por favor. ¿Por qué tiene que salir este señor? O sea, no. No, me niego. O sea, no. Pues nada. Ya empieza la banda de la Chucky. Vale. Vamos a intentar tirar. Porque tenemos aquí cinco tiradas. Mínimo una a cada color, ¿vale? A ver si tenemos suerte. Y ya está. Vale. Aquí como hay más de este, pues tenemos este. Dios. Miedo me da a tirar a verde ahora, ¿eh? Pero un montón de miedo, ¿eh? ¡Mira, Aldón, él! Más majo. Este tío puede ser más tocho de su juego si lo entrenas bien. No quiero tirar a verde. Por favor. No quiero, no quiero, no quiero. Me va a salir toda la panda del hacha, ¿qué es? Barst, Bartre, Arthur, Ross, Gunther y... Pst, pst, todos esos. Mustafá. Y no me acuerdo cómo se llama el otro. El Basilio creo que es. Es que no, tío. No quiero. No quiero, no quiero. Hay humo, por lo menos. ¡Vamos! ¡Bien! Podemos hacerle energía a este buen señor. Mira ahí, qué bien. Marder menos Belpona. Merge, pero de una, ¿eh? Porque este me viene bien para lo de... Las líderes sombrías. O como se llame el modo este. Por un momento pensé que sería el normal. ¿Te imaginas? Yo cuando lo he visto lo he celebrado muy pronto. Eso es verdad. Hombre, este señor. Este hace años que no lo veo aquí en mis invocaciones. Si no me equivoco. Vale, pues me queda un color a tirar. Sí. A ver si hay. Sí, sí hay. Y el último, pues ya lo que más haya. Bueno, no. Ya hemos sacado uno. Descartamos ese color. Y tiramos a cualquiera de los otros tres. De hecho, yo... A ver. Esta ya la tengo. Y a este también. Y este también. O sea... Yo tiraría aquí si hay para tirarle, ¿vale? Si no, a este. Y ya está. Que no quiero decir colores porque luego el juego es muy puñetero. Y no me dan humo. Gracias. Gracias, juego. En fin. Vamos a hacer hueco. Anda. Editar, crear manuales. Esto está grabando. Pues imaginais que no está grabando. Pues nada. Tendría que descargar el directo. Cortar el cacho. Y no me apetece. Vale, pues aquí ya hemos gastado. Y de aquí... Pues yo creo que este no lo tengo, ¿eh? Mira, justo hay uno, ¿eh? Todo lo que sea. No tirar a verde. Ahora mismo para mí es... Seguridad. Tranquilidad. Calma. ¿Me está saliendo? Hay muchos que me salían al principio del juego así a patadas. Que ahora ya no abundan, ¿eh? Vale, y nos queda el banner este que no hemos conseguido a nadie de nadie. Vale. Prioridades, estas dos unidades de aquí. Estas para mí no son tanto. Pero estas dos son como prioridad para mí. Así que nada. Hacer roscos enteros y lo que salga. Vale, pues me voy a quitar primero a... A lo que menos quiero. Y luego ya vamos a por lo que más... Me urge del banner. Lo dicho. Me están saliendo personajes de muy al principio, ¿eh? Venga, aquí. Y aquí me salió en cinco hostias. Pero no recuerdo quién fue. Porque ahí hay una luz de que algo me salió. Se va a cortar. Los que me estéis viendo en directo se va a cortar seguramente. Un Félix. Cinco estrellas. Ni tan mal. Pero a este creo que ya lo tengo. ¿Cómo viene? ¿Más ataque? No. Pues... Emerge y ya está. Así vienen los buenos. ¿Te imaginas? Nada, voy a tirar aquí. Y dejamos para el final. Al dúo. Uh, otra vez. Y no me sale antes. Vamos a beber agua. Que yo estas cosas... Prefiero... Poco a poco, ¿eh? Y encima lo tenía. O sea, para matarme. Vale, ¿este señor es caro de subir o qué? 200 y 420 son 620, 920 y 420 son 1.340, 1.640. 1.940, ¿eh? No, sí, sí. Este es como el top. O sea, he tocado techo en esta ronda de tiradas. Ahora calma, por el semáforo. Venga, va azul. Sale humo. Ya era muy bonito, ¿eh? Que saliera estos dos cinco estrellas. Y último de aquí. Hay humo también. Nah. ¿Sabes cómo funciona este? Creo que, si no recuerdo mal, se podía mover por todo el tablero al lado de quien quisiera. Y creo que protegía cuerpo a cuerpo. ¿Puede ser? Calma, ahora se ve lo importante. Sí, porque ya hemos sacado tres cinco estrellas. Entonces, el siguiente cinco estrellas que me salga es fijo de banner. O sea, ahí ya estoy tranquilo. Pero hay que mandar gente a su casa porque no tengo huecos ya. No, tengo que... Buah, tengo que clonar, ¿eh? O sea, clonar, sí. Tengo que hacer merges aquí. Con... Con Félix y con este. Así que es lo que voy a hacer ahora. Eh... Combinar. Uno era tomo rojo y el otro era pala, si no me equivoco. Vale, Félix. Mira, que tengo yo más ataque. Y se le va a quitar el menos vida, así que... Perfecto. Ah, tienes un cinco estrellas de banner. Debes saber bien que os voy a retirar para no sacar un cinco estrellas repetido. Díselo al juego. Yo por mí, si me sale un rojo entero de un solo color del que yo quiera, yo encantado. Pero obviamente eso no me lo va a dar. Eh... Eh... Era... Eh... Tomo rojo. El que me falta. ¿Dónde estás? Mira, lo esquilo tengo ya más... Más dos, ¿puede ser? No, aquí no eres. Sí, más dos lo voy a tener. Sí, tengo el... Tampoco es tan aumentado porque estaba en 3%, que es la tasa original. Torch. Yo lo he dicho que hoy iba a ser vídeo largo, yo lo siento. No sé qué me ha hecho este hombre, pero bueno. Opino igual. Vamos a invocar, que ahora ya hay como dos huecos. Y tenemos para... Eh... Siete tiradas más. Ah, Gloom. Al completar el semáforo te aumenta el rate... Ah, mira, esto no lo sabía, eh. Pues gracias, Torchic. Pues... Hombre, entiendo que no te sale ya el personaje. Sí, es un... Pero esto es como cuando te salga el banner. Es un 8%, ¿te sale? No. O sea, no. Pero, a ver, ¿me sale ya el personaje o no? Porque si me sale, yo tiro aquí. Pero si no me sale... ¿Qué hacemos? Va, mira. Gasto este, que es el que menos quiere. No sale. Vale, es suerte. Vale, pues ya está. Primero tiro a este, por si acaso. A ese momento de tensión. No, 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 no. ¡No! ¡Vamos! 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 Nos ha servido sacar al bigote antes. Gracias, jueguito. Vale, siguiente creo que era lo que menos quiero. Este color. Vale, no hay humo. Bien. Está bien. Me gusta. Vamos a tirar aquí. Ahora se pone feliz. Sí, sí. Cuando estás buscando que no te salgan y no te salgan es como el mejor momento de tu vida. Bien, bien. A tope. Vale, pues... Bueno, si me sale alguna de las dos me da igual porque sí quiero a cualquiera de esos dos personajes. Pero prefiero que me salga el... Este no, el siguiente. Ay, humo. Uf, menos mal. Me da lucha y ahora nos vemos. Venga, va, que vaya bien, Cristian. Si no lo... Sí, luego nos leemos. Vale, pues ya... Eh... Como me quedan 19 horrores. Que he calculado yo mal. ¡Ah, no! Pues sí, vale. Bien. Tenía 56 y yo diciendo que eran 12 tiradas. No, no, no. No, son 14. Vale, pues... Entonces tengo espacio para... O sea, tengo horrores para aumentar el espacio. Vale, va. Momento tenso. Aquí sí quiero que me salga. Hay humo. No. No. Ha dicho el juego que hay en Tururú. Vale, vamos a hacer espacio aquí. A este lo tenía. ¿Puedo...? Bueno, ya no, porque tengo espacio. Iba a decir, puedo hacerle Merge, pero ahora mismo no me hace falta. Vale, con las últimas cuatro tiradas de hoy. Pues nada. Descartamos y hacemos estas. ¿Qué difícil es esto, eh? No, y sale humo, tío. Verás que sale... Menos mal. La voy a dejar para el final, eh. O sea, me da igual. Bien. Ahí, ahí, que no haya humo. 38... No, 37 y 38. O sea, me faltan... 9 horrores. Bien, no hay humo. Pues ya, eh... Aquí sí, por favor. Confiemos. Va, 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 va. O sea, no hay humo, eh. Cuatro estrellas, no, tío. No me ha gustado. Pero, bueno, sigo manteniendo esto. Y si no le saco antes de la tirada 40, ¿qué pasa? Nunca lo sabremos, eh. Nada. Pues se quedan para la semana que viene. Vamos a... Vamos a mandar a esta gente a su casa. Y lo único bueno que hemos sacado hoy ha sido... Uno que no tenía. Y este para hacerle merge. Y los otros dos. Ah. Ha quedado buen día, sí. Me voy a gastar un orbe para... Ampliar los barracones. ¿Dónde era aquí? Vale. Vale. Vale, el banner este... Va, 22 días. De sobra. Y vamos a combinar a... Soren. Que tiene que andar por aquí cerca. O bueno, si... Si Torching me dice que no, no lo combino, eh. ¿Qué habilidades tiene? Torching, ¿tú qué dices? ¿Lo combinamos o no? O nos lo quedamos por... Alguna habilidad que nos haga falta. Aunque claro, estoy perdiendo un hueco ahí. Eso es más por si lo llegas a ocupar o no. Lo dejo de momento, entonces. ¿Cómo ponerle presión a una persona que no se lo merece? El tema de habilidad, la mejor que tiene es llamarada, que es solo para magos. Esta, ¿no? Mi lugar siempre estará en el lado de Ike, regardless de lo que sea. Pues no sé qué hacer, eh. Si encontramos un mago que se la podamos dar, pues sí, pero si no... Yo lo combinaba para hacerlo... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No, 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 no. Buenas, ladies. Vengo a saludar, aunque no se lo merece. Bueno, ya empezamos. ¿Qué le he hecho yo a esta señora? Señora, señora, por favor. Vale, ahora sí. ¿La Bersa? Vale, espérate, vamos a... A ver a Bersa. ¿Qué tal, Leire? A Bersa. A ver, ¿por qué no me merezco el saludo? ¿Qué he hecho yo ahora? A Bersa, a Bersa, a Bersa. ¿Dónde está? Señora, me dice. Señora. Perdón, señorita. A Bersa, ¿dónde está? Aquí. Claro, a Bersa me había puesto, Eter. Pues se lo damos a Bersa, total. Opciones avanzadas. Legar. Y dale. Eso se quedó ya arreglado. O sea. No pongas palabras en mi boca. Yo no he dicho. O sea, ya hacer los libritos momentos. No, yo se los puedo enseñar, ¿eh? O sea, esta tiene... pH de sobra para aprender. ¿Dónde está Soren? Aquí. O sea, si yo hago así... Espérate, todo de prueba. Sí, 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 yo no sé cómo lo hago. Por cierto, estoy con el vídeo aún. Bueno, a ver, intentamos esto y ya se ha acabado. O sea, solo hay que enseñarle. O caso, llamarada es intransferible. ¿Por qué? No, hombre, no. No. Bueno, pues con esto os pido el vídeo. Así que nada. Despedidos de YouTube. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos, supongo que el jueves con la maniobra que salga. O el viernes, que Fire Emblem lo hace así. ¿Tele ya existen? Aclárate, o jueves o viernes. Y la semana que viene con más invocaciones. Adiós. Chao, pepotes.